Música Cuando la banda le toca, qué gusto dar De noche me lo voy a dar, no hay empata Cuando la banda le toca, qué gusto dar De noche me lo voy a dar, no hay empata Vamos Gármela, vamos al río, vamos al río Vamos Gármela, vamos al mar, vamos a enseñar sana a declarar Música Eso, eso, eso gente, eso es lo que no es que no es que me lo voy a dar